i hola 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 muy buenas señales que te lo encontráis y me encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien simplemente flipándolo con este final fantasy 7 remake esta demo para playstation 4 ya puedo decir que lo que es la intro ha sido glorioso te mete de lleno se vuelve a conducir a 1997 qué maravilla fijaos cómo se ve el videojuego lo bien que se ve cloud fijaos ahí por fin podemos controlarlo ya directamente voy a intentar saltarme todas las cinemáticas no quiero en ese sentido es poilear a nadie aunque mediante este gameplay pues vaya a ver muchas de las cositas ahí estaba esperándonos la música maravillosa y ahora vamos a ver los controles exactamente podemos bueno un poquito tener algunas físicas como podemos por aquí tirar algún que otro objeto poco no van a ser demasiado ahí estamos fenómeno vamos aquí ya señor barrett que tenemos que hacer los míos más soldados o en el sistema de combate no que ya vamos a tener que pegar espalazos y cogemos nuestro espadón dios mío bueno aquí dicen que pulsemos el cuadrado para los ataques normales en la disposición de los botones bastante curiosa porque aquí con un círculo habría estado para volver para atrás pero aquí te da que tienes que dar el botón de opciones para quitar lo que son las tutoriales en fin que se le va a hacer aquí pues bueno el nivel de dificultad clásico normal o fácil yo he cogido el clásico por supuesto que utilizamos el gatillo derecho para protegernos a ver dispararme dispararme ya me van a disparar hasta para el círculo es para esquivar y por fin el cuadrado para pegarle unos buenos palazos a esta gente silla a los cuales me he cargado cogemos su ítems aquí hay más gente tirar fijaos gráficamente qué bonito que se ve se ve precioso el videojuego todo lo que es la iluminación es preciosa la sombra y como se ve alargadita maravilloso todo lo que transmite este videojuego que se nota vivo vivo técnicamente está muy muy bien nos va a encantar nuestros compañeros están como que como que no nos van a ayudar verdad o sea ellos van a su rollo a su bola sí sí me voy a divertir mucho otra vez aquí nos dejan con los soldados para aprender un poco lo que es el tutorial ahora de batalla continuo que estemos pegando los palos hasta que se rellene la barra ahí ya hemos rellenado la barra de abajo a la derecha y ahora lo que tenemos que hacer es si le damos la x que esto hay como esta cámara súper lenta que mola muchísimo la podemos dejar ahí hasta el infinito y más allá ya habilidad de hechizo objetos habilidades vamos a la carga perforante y señalamos al soldado le damos y lo vamos a hacer tumba y nos lo hemos cargado así de sencillo que unito comunito en el mapa y el menú principal poder consolidar todo tipo de información útil bla 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 para que se muestre el icono tendrá la oportunidad de actuar bueno sí que en cuanto le dé palante me voy a saltar eso pero independientemente de esto aquí tenemos los menús si le da al botón de x los menús con los objetos con los hechizos fuera de los combates también dentro de los combates y luego tenemos el menú del botón de opciones aquí lo tenemos que hay diferentes opciones que podemos personalizar por ejemplo por ejemplo aquí en sistema podemos incluso ajustar la cámara esto es bastante importante según como queramos que esté aquí vamos a poner lo que va a estar una distancia de dos por ejemplo a la hora de los combates aquí ya como mejor o venga vosotros seguro que cuando salga el juego vendrá alguna guía de cómo mirar todo de la mejor manera posible bueno nos saltamos esto como los gamberretas en el metro bueno más soldados más soldados bajando la escalera lo que transmite la esencia es maravillosa luego soltaré una blasfemia pero bueno vosotros me entendréis bueno otra vez aquí contra los soldados que si esquivar con el botón del círculo ya lo hemos hecho antes y el de protegerse es con el gatillo es todo tutorial fijaos aquí nos protegemos aquí hay un tercer soldado vamos a hacer el ataque ahora hacemos por ejemplo en vez de habilidades nosotros están votando fijaos en el aire la escopeta como vuela eso está chulísimo como atacar ese Pobrecillo ha caído desaparecen de la nada como si jamás hubiesen existido quiero sacar dinero dinero de la caja que bien que se ve por estas puertas no podemos salir videojuegos en ese sentido es más lineal que eso o al menos esta demo que tenemos el metro a mover mi línea cuál es que llego tarde que bueno para correr podemos pulsar o el analógico izquierdo dejarlo pulsado o el gatillo derecho el de adelante o de atrás o sea es indiferente con todos esos botones podemos correr esto me ha llamado mucho la atención es la manera innecesaria para abrir los baúles con el triángulo o sea esto de que se esfuercen los desarrolladores porque cada uno de los botones tenga una función se deberían poner de acuerdo entre ellos para que todos los juegos tuviesen si es posible en las habilidades parecidas los mismos botones no aquí por ejemplo el círculo para lo que es esquivar y en otro juego es el botón x pero bueno aún así fijaos lo maravilloso que se ve el nivel de detalle de los escenarios tan muy bien como se siente el juego todo como con un filtro verdoso azulado exactamente la caja bla bla la caja sin ra la que se refiere son estas que estas no hay que abrirlas con un triángulo sino con un bonito espacios y hay objetos que no hay que pulsar nada simplemente pasar por encima de ellos aquí ya vamos a ver otra secuencia pero fijaos lo bien que se ve aquí por donde hemos venido ahí en el tren y luego fijaos aquí todo el escenario qué bonito se ve fijaos ahí arriba madre mía eso es contaminación pura y dura que se ve de maravilla se ve de maravilla este videojuego se siente ahí se ve maravillosamente bien la verdad que más caja de ésta con más ha obtenido una poción parece fenomenal y aquí otra vez llegamos con nuestros compañeros que no nos hayan ayudado en nada ya sabemos que jesse es bastante guapa que hay algunos objetos con los que podemos interactuar con la mayoría no pero bueno algo es algo que están hablando entre ellos dos a la izquierda lo pone este muchachillo vamos a hablar con él que dice que yo tengo que hacer todo el trabajo que estáis todos bien bueno para eso me habéis pagado que chulo todos los carteles la verdad que está muy chulo todos los detalles no vamos ya a bajar la escalerita que se ve esto se ve se ve que da gloria muy buen viejo bueno eso que es un chucho bueno ya sabéis el analógico derecho pulsar y centramos lo que la vista como ocurre en cualquier videojuego tipo dark souls e incluso el mío desde los tiempos del celda ocarina of time así que vamos allá y primero este que no hemos nos moleste que nos deje solito al chuchillo y a mí vamos a utilizar piro contra el chucho tomas ahí la lleva vamos tirar el suelo nosotros como no tenemos ninguna clase de honor le matamos en el suelo al pobre al pobre perrete al pobre perrete como podéis observar todo se todo se ve muy bien la música es que la banda sonora es tan maravillosa aquí vamos a ver otro baúlcito le damos a triángulo cogemos el objeto bueno o acostumbrar es muy rápido a lo que son los botoncitos otro perrito otro perrito vamos las cámaras súper lenta que es que mola mucho la cámara súper lenta dándole a la equis que le vamos a utilizar contra el perro el piro le ha ido bastante bien así que vamos a utilizarlo de nuevo con vuestro permiso una vulnerable y amigos va va te voy a masacrar hay que decir que la dificultad de la demo es bastante baja no nos va a suponer ninguna clase de complicación al menos eso espero que ya estoy llegando con mi compañía anda que me esperan es hasta luego bien gracias gordito me podíais haber ayudado con los soldados pero no pasa absolutamente nada gracias gracias al menos ese me habla bueno cogemos los ítems subimos por el ascensor efectivamente le damos a triángulo no sé por qué no es o la equis o el cuadrado en este caso que el espadazo pero bueno tiene que ser el triángulo ya veremos que el triángulo en combate sí que sirve para algo que íbamos corriendo tranquilamente podemos acelerar vamos a jugar con los conos ya que podemos interactuar un poco con ellos con estos objetos no podemos interactuar más o menos podemos interactuar con el plástico no es un poco así la caja no con todo esto no podemos interactuar sin embargo con esos conos y con esa cosa las barras del suelo sí bueno en fin con esto eso esa barrería así vamos a coger esta caja me encanta me encanta y para mí os lo voy a ir diciendo ya bueno todos han metido por aquí vamos para adentro quedaremos compañía como que tenemos compañía hombre más soldaditos hombre y un chucho también qué maravilla qué maravilla bueno pues lo primero que vamos a hacer yo os aconsejaría que siempre al comenzar los combates le deis a la equis para pensarlo para decir a ver la estrategia aquí en ataco de los tres antes pues efectivamente vamos a ir siempre por la bomba débil es lo que yo os recomiendo en todo combate de cualquier jrpg de rpg o de cualquier cosa que tenga turno o de acción da igual a por el más débil chiquillos a por los soldaditos bumba ahora por el otro han muerto ya los dos y ahora queda el chucho el chuchito hombre el chuchito que me ha dado una caricia pues yo le voy a dar a este perro guardián este perforante por decir yo era vulnerable hay que decir que tienen sólo hay un par de cosas que molestan un poquillo en esta demo los únicos puntos negativos lo único porque todo lo demás me resulta asombroso maravillosísimo es en algún momento donde se sitúa la cámara en los combates en algunos momentos pierde incluso de vista lo que es el enemigo eso a ver si lo mejora en la versión final y luego como digo la disposición de los botones que de manera un tanto tonta pues complica un poco las cosas no pero aún así os acostumbraréis rápido bueno aquí van a salir más enemigos tras cuantas cajas cogemos pociones bueno yo estoy bastante bien de vida pero bueno para que vosotros veáis cómo se utiliza una poción cogemos el objeto con el l1 con el l1 o con el r1 lo de r1 me parece coger atajos para coger mediante los en medio de los combates por los golpes especiales o el hechice no por ejemplo aquí lo vamos a ver esta malla hombre aquí acaba de hacer este súper golpe utilizando el atajo aquí esto lo puedo mover para que veáis vosotros es que se ve muy bien el juego gráficamente está muy muy bien me gusta bastante aquí estoy tirando por medio todas estas cosas vamos a coger el cofre y bueno la blasfemia que iba a soltar es que a mí el final fantasy 7 aunque me gustó no me gustó tanto como al resto del mundo y me parece que me va a ocurrir con lo mismo con este final fantasy 7 remake que con el resino del 2 remake que el resino el resino del 2 remake me gusta más que el original y éste desde luego me está llamando más la atención que el original el original me gustó bastante aquí por ejemplo son estas tonterías de complicar un poco las cosas es una tontería vale por eso en vez de darle al triángulo tienes que dejarlo pulsado ya sé que son tonterías vale pero bueno a lo que me refería antes bueno se ha abierto la puerta vamos con los compañeros que no nos espera ni a la de tres todo es gráficamente va muy suave va bastante bien el juego la banda suena está genial aquí ya estamos llegando vamos corriendo por el pasillo hombre qué pasa ahora qué pasa y qué maravilla de plano qué maravilla ya no estamos metiendo ahí de lleno soy aquí nos dicen el otro modo bueno de combatirle que a este modo ofensivo en el cual tú eres muchísimo más lento va así como pero eso sí pega unos espadazos que te cagas no vamos a verlo aquí tranquilamente acabamos de cambiar a este modo y ahora veréis los palazos que pegó una bomba hable cargado prácticamente a todos pero fijaos como camino de lento para que para que veáis le estoy dando la espalda a caso hecho fijaos que lento como aquí a cubrir no todo más eso del modo del triángulo no vaya por dios bueno ya está la otra por tomando posiciones aquí le está este escenario también vamos para adentro vamos ahora tú eres la que tiene que abrir no muy bien guapa qué bonita muchas gracias por abrirme la puerta eres magnífica viva tú y esos dos se traen un rollito esos dos que se traen un rollito de grito vamos a cargarnos las cajitas está cogemos los ítems lo primero que tenemos que hacer es fijarnos armarnos bien todo lucecita en el techo no hay nada raro a ver muy bien no vamos a meter la pata abre la puerta señorita parece claro que puedo pulsarlo ahora mismo lo pulso pulsamos el botón aquí se une al grupo el señor barret esto está muy interesante simplemente dándole o arriba o abajo o izquierda o derecha cambiamos de personaje es así de sencillo aquí por ejemplo poniendo lo que es en barret ahora mismo podemos disparar todo el rato con el equis aquí nos vamos a cargar ya una de las cámaras fenomenal hemos cargado una y ahora vamos a darle al triángulo apuntando a esta por ejemplo vamos a lanzar toma ya a esa nos la hemos cargado directamente con barret tengo las dos barras de abajo a la derecha cargada así que fijaos esto es lo que yo decía la cámara algunas veces falla un poco le lanzamos esta magia electro a la torreta no lo vamos a cargar directamente no la hemos cargado ahora salen otra clase de enemigos por aquí bueno seguimos seguimos disparando a quienes el tutorial no están diciendo cómo cambiar de personaje si le damos a la derecha pues ya estamos aquí con el señor crowd combatiendo a esta gente como hombre ya no hemos cargado a los enemigos vamos para adelante en este caso nunca correríamos o al menos yo no he podido correr con con barret por mucho que le de arriba abajo lo que sea corremos siempre como cloud es solamente en los combates donde manejamos a los demás compañeros pero fijaos gráficamente que bien que se ve todo muy suave una maravilla de verdad las sensaciones que queda este final fantasy 7 remake al menos a mí es prácticamente el mejor videojuego de la playstation 4 prácticamente el mejor y son cosas sencillas estaría al nivel del resident evil 2 remake o sea están ahí son unas sensaciones muy buenas las que transmite muy muy buenas estarían los dos luchando por el puesto número uno en la playstation 4 muy bien ahora todo sencillo simplemente que no te den los láseres en vez de dejar pulsado lo que es el analógico izquierdo mejor pulsar algunos de los de los gatillos derechos para pasar bueno esto todo si se puede si podemos interactuar aunque sea con las cajas no sé si no las podemos partir pero bueno al menos se mueven algo es algo no las cajitas está aquí el brillo de la calle del asfalto está muy chulo y lo húmedo lo mojadito los charquitos bueno esto era sencillo ahora aquí va a haber algunos rayos que van a durar menos tiempo cogemos ítem vale todo sencillo seguimos bajando escaleras muy bien aquí vamos por aquí tranquilamente vale estos rayos ya duran menos tiempo como estáis viendo y yo me lo he encontrado de ese pedón a ver pum pum y se apaga y en la tercera se ha apagado en la tercera a vez esté la secuencia vale luego para no vale ahora y ahora está ahora se ha apagado ahora pasamos pero menos cogemos aquí los ítems doy por hecho que en el juego final habrá rayos de esos que te quitarán prácticamente toda la vida así que mejor no tener tanta prisa y saberse la simplemente espera un poco para saberse la secuencia no bueno aquí ya nos enfrentamos un enemigo bueno un poco más grandote que los soldados los soldados no duran un suspiro los perritos también aquí por ejemplo va a ser bastante cómodo cogernos al señor barrett aquí vamos por la espalda aquí por detrás duele más no se suele decir para disparar señor barrett vamos a darle con el estallido bomba hemos dado bastante bien le acabamos de dejar hecho polvo ahora vamos a cambiarnos a cloud y vamos a utilizar el ataque especial aquí con el triángulo vamos a hacer estos mega ataques lo hacemos vulnerable una y otra vez vamos aquí mega ataques con el triángulo a muerte ahí el triángulo vamos para hacer algo bonito una habilidad audacia al anitirador pumba ya había muerto el pobrecillo explosión todo muy bonito obtenemos experiencia todo lo que sea hombre qué bonito fijaos pobrecillo ha fenecido el enemigo que desaparece en la nada y si se adelanta hombre pero si aquí hay muchos de estos enemigos dios mío jesucristo como se enciendan todos pero parece que no bueno vamos siguiendo para adelante vamos jessy síganme los buenos no como diría el chapulín colorado genial es espectacular cómo se ve el juego lo que se siente con él muy divertido muy divertido como digo el nivel de dificultad al menos la demo es bajísimo pero aún así bueno hombre el reactor niño una bomba tenemos que colocar ahí ya la vamos a liar ya la vamos a liar todos somos peores que los chiquillos en las ferias poniendo petardos la agua la más serena hay alguien que esté lo suficientemente herido no es por ahora no así que bajamos por la escalarita tranquilamente aquí nos pondremos a hablar mirad qué bonito se ve pues el escenario precioso cogemos las cajas lo que son los ítems qué bonito que se ve la banda sonora como digo es genialísima el videojuego desde ya os lo recomendaría simplemente jugando a esta demo dice vale el videojuego merece muchísimo la pena cualquier interesado que se lo compre sin miedo porque es que esto es gloria bendita madre mía y se agradece muchísimo las vemos de verdad cuanta más información cuanto más te den para estar más seguro de cualquier compra muchísimo mejor ahí al final hay algo interesante vale gracias ayer sí por decirme que no había nada pues vamos pues bajamos por aquí una vez más hombre aquí ya bajamos más rápido hombre pero si hay enemigos con quien no los cargamos con cloud o con barres vamos a cargarnos con barres ahí estamos tranquilamente vamos cambiando oepa bichejos vamos a utilizar alguna magia vamos a utilizar electro con ese vamos bomba ahí estamos pero es que mola mudo lo de la cámara lenta esta mola bastante yo es que ahora mismo no tengo nada para lanzarle porque no tengo la barra lo suficientemente subida aquí le hemos pegado un brinco y nos lo hemos cargado a quien vamos a pegar otro brinco seguramente no porque ya se lo ha cargado barret así que seguimos por aquí los combates están bastante bien son bastante intuitivos no como diría aquel bueno seguimos por aquí fijaos lo espectacular del escenario aquí con todo ese agua dios mío qué bonito bueno aquí hablando sobre el lore del juego hombre pero si hay más enemigos aquí muerte a todos muerte a todos cambiamos al modo equis al modo perdón triángulo que son estos palazos ultra potentes ya no lo hemos cargado como morado hay barrette grande grande bueno vamos a con esto de aquí el baúlcito me gusta mucho este juego porque es que es muy ágil es muy el ritmo es muy grande lo único que yo echaba en falta del final fantasy 7 en los combates la falta de ritmo por por esos combates azarosos que había durante 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 el juego pero aquí me gustan mucho estos combates no barret cuidado hombre bueno aquí se nota que esto me aparece un escenario pensado para que haya algún combate un poco más gordo verdad no se nota verdad bueno pues nada nos aceptamos aquí al reactor tranquilamente va para 20 minutos está chupado así que no es muy supongo que en el juego final habrá más dificultad para que realmente te haga sudar eso de la elección de los 20 minutos aquí ya viene una mega araña a lo ghost in the cell malamente bueno aquí lo primero es barret a muerte vamos aquí con barret vamos a coger distancia mediante con el monstruo vamos aquí no 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 socorro me cambia vamos a cambiarlo aquí y vamos a cambiarlo al modo triángulo para quitarle todavía más vida aquí a muerte a este amigo vamos a utilizar ya magia hechizo vamos a utilizar un piro con este señor toma ya hombre vulnerable hay que te acabamos de dejar te estamos dejando seco bueno se va ya la primera vez que huye fenómeno parece parece sony huyendo de los eventos jaja he tenido que meter una puya lo siento no lo podía hacer limpia es cierto vamos por él madre mía la que no ha liado en un momento este señor o vamos vamos a lanzarlo vamos vamos a ir tomo hombre y para ahí a muerte vamos a disparar ahora con habilidades disparo hígneo al generador de la barrera vamos aquí aquí por detrás por detrás doble más vamos aquí otra vez habilidades disparo hígneo al generador de la barrera toma hombre estamos dando ahí vamos a dar ahí menuda porcaría de armas dice vamos estamos disparando ahora aquí a muerte vamos cloud tío vamos a controlar cloud que está un poquillo apagado a coger habilidades fijaos el combate está chulo como está diseñado vamos a utilizar audacia que es la volteresa esta que hace con la espada ahí estamos vaya por dios bueno aquí vamos a utilizar por ejemplo en hechizos vamos a utilizar cura para mí sí para mí vamos ahora seguimos pegando de tiro hasta el señor vaya por dios nos ha dado vamos a ver está yendo todo muy bien el combate se toma y ataque a punta pala vamos a las gallas ahí estamos con las gallas disparo a muerte toma 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 pesicola bueno en la distancia tienes que utilizar a barret para que le pegue tiro desde luego todo el rato barret está lanzando aquí toda clase de misiles otra vez se viene toma toma tiro tiro y más tiro o vulnerable niños vulnerables se va para lejos ama y el combate está resultando bastante sencillo porque nos vamos a engañar a ver a no quitar el vida y nosotros a él pues le estamos quitando bastante bueno se está poniendo muy chungo ya se está volviendo se está poniendo un poco un poco lo que te que vamos a hacer vamos a ponernos detrás de esto hay que nos va a disparar bomba vamos corriendo vamos a ir a muerte vamos a cambiarnos aquí voy a lanzarle más habilidades disparo isneos al escorpión bomba vamos a utilizar ahora este señor tenemos que aprovechar en todo momento los los triangulitos y tal hombre vamos a utilizar ahora aquí un objeto con cloud que es la poción para todavía nos quedamos mucha vida pero bueno por si acaso nunca está de mal ahí cómo va a pegar tío aquí va a pegar el triángulo fuerte vamos pégale tiro hombre pégale tiro no pares un crítico hemos hecho vamos dale aquí todo nombre nos vamos otra vez detrás de los de los estos para que no nos pegue bueno nosotros como no estaba disparando nosotros podemos dispararle a muerte se ha hecho otra vez vulnerable así que nada vamos a lanzarle a tocar el límite hombre límite a bomba ardiente vamos a muerte ahí bomba toma hombre a la virgen niño la acabamos de dar donde más le duele le hemos lanzado de todo bueno al parecer el hombre tiene un fallo en sus funciones parece que tiene una playstation 4 en su interior disparamos la pierna que es el secreto para cargarte a este monstruo dispararle en las piernas hay que dispararle en las piernas disparo el líneo a la pierna derecha vamos un tumba vamos a ir aquí darle a muerte vamos clavo a tu honores pumba y ya no lo hemos cargado no están dando la experiencia no están dando todo pero vamos a ver que esta araña no está tranquila sin dar por saco quiere quiere hacernos pupa quiere hacernos daño dios mío bueno se vea tenemos una marcha atrás ahora con el tiempo de la bomba que va a explotar pronto todo se está viniendo abajo muy espectacular todo por cierto como podéis observar está todo hecho una mierda vamos y todo por haber enchufado una playstation 4 dios mío en una habitación cerrada sin ventanas sin ventilación alguna en el mes de agosto pues claro se lía la más grande los bomberos ya no pueden hacer nada esto era por la izquierda verdad vamos para la izquierda y un vamos subiendo la escalerita que no nos da tiempo socorro pero pero bueno pero bueno robos citó que tengo prisa mal educado cojo aquí el ítem y seguimos aquí para un madre mía que mala pinta tiene esto a estas instalaciones jugué macho tenéis algún que otro escape de gas todo está ardiendo madre mía que mal rollito bueno este videojuego ya sabéis que lo disfrutaréis en pc y en la xbox dentro de un año lamentablemente pero bueno para todo aquel que tenga una playstation 4 es compra obligada está un videojuego que de verdad sí que merece la pena comprarse lo que sea por él así que cualquiera por dios que tenga una playstation 4 que se lo pille porque este videojuego sí que merece muchísimo la pena bueno tiene este sistema que mezcla un poco los hack and slash con sistema por turno no es interesante está bien sobre todo entretenido y ágil y eso me gusta bastante ahora tenemos que seguir a la setorita y si aquí vamos a ir rápido yo vale ella está yendo por ahí pero tenemos que coger los objetos de estas cajitas y vamos sobre seguro bueno los tablones fenómenos saltamos para allá sin mayor dificultad subimos epa no aquí tenemos que rapiñearlo todos los objetos señoritas a mover que soy un mercenario señora que tengo yo que hacer honor a mi empleo donde están los piperos me los cargo a todos chocolate chocolate y chocolate y lamentable lo que está pasando muy espectacular muy espectacular de verdad java y en el otro lado barret subiendo el hombre que bonito que bonito se ve muy muy bien el juego se ve de maravilla por ahí no podemos ir como podemos vamos sobrado de tiempo así que tranquilo no no hago de ahí vosotros con el tiempo bueno aquí llegan más enemigos que ya ves tú sólo no son nada para nosotros encuentra una salida un qué bonito todos son héroes todos son héroes todos se cuidan los unos a los otros viva hay hay uno que va a caer para que todavía no tengo el máximo del otro aunque algunas veces la cámara como que no es la mejor verdad parece que ya están todos que ya todos han caído fenómeno a uno para arriba ahora va a venir algo que va a venir ahora la puerta ábrete sésamo bien fenómeno hombre a este le hacíamos daño toma hombre toma y palazos puro y duro tenemos aquí de todo vamos a cambiar el modo al triángulo fuerte que éste te hace mucha pupita ya que te tengo encima y que estoy al ladito de ti me merece bastante la pena golpearte con esto vale no lo hemos pasado seguimos por aquí ahora para la derecha fijaos que bien qué bonito se ve los gráficos para ese baúl parece que lo podemos abrir yo lo siento mucho barret pero es que aquí no hay que dejarse nada aunque esto sea una demo aunque esto sea un gameplay da igual señores hay que hacer eso es el el abc de los juegos bueno aquí no va aquí vemos ya la gentucilla hasta luego luca queda alguien más aquí toma a caiste vámonos para allá subimos por aquí nos damos prisa seguimos corriendo cogemos la caja está por si hay algo interesante un par de ítems las cajitas también nos interesa fenómeno vamos por aquí a hombre este que tenemos que proteger a nuestro amigo barret de este monstruo vamos a hacer una carga perforante veréis vosotros qué rápido nos lo hemos cargado y esto está en el suelo tumbado pero nosotros como somos tan sumamente nobles nos lo cargamos mientras está en el precioso suelo que es lo que tenemos que hacer vamos seguimos subiendo escalera bueno más gentuza bueno hemos visto que antes no ha funcionado lo de la carga perforante vamos a hacerlo otra vez bomba así que vamos aquí a centrarnos en él a muerte vale uno que ya ha caído lo que se merece al mierdecía este que ya se está pasando vamos hombre ahora tú te cargas la otra cámara vamos vamos muere ya hombre ahí estamos ya ha caído ya nos seguimos corriendo ahí caen sus trozos sus restos adiós cámara no me gusta que me graben que lo diría y ya estamos aquí en el ascensor ya estamos en el ascensor vámonos de aquí dios mío que nos tenemos que dar prisa que la bomba va a explotar que la bomba explota bueno señores que me ha parecido este gameplay esta demo ya no vaya a ver mucho más que me ha parecido pues me ha parecido esta demo simplemente estaremos mucho mejor que prácticamente que los últimos años desde luego de la playstation 4 y mucho mejor que casi la totalidad del resto de videojuegos el final fantasy 7 remake en cuanto se ponga a la venta va a ser un mega exitazo mega exitazo aquí todo el mundo ya se está volviendo loco o sea todo lo que pasa todo lo que pasa en estos momentos está la directiva de sony en los eventos y tal me ha parecido una maravilla me ha parecido una genialidad recomendadísimo a todo el mundo tenéis una nueva obra de arte además de ese toque de nostalgia directo al corazón al cocoro directo al alma me ha encantado me ha maravillado muy muy bueno el sistema de combate muy acertado me ha gustado mucho simplemente el único el único pequeño defecto una vez que ya nos acostumbramos a lo que es la distribución de los botones es lo de la cámara la cámara y estamos ahí todavía dios mío ya todo tiembla todo está temblando que está pasando aquí que me mareo o habéis ido por allí dios 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 mío mira mira la que se está liando quiero asomarme antes de irme dios mío vamos ya voy con vosotros hombre pero que está pasado pero que estás ha pasado yo te ayudo oye sí te ayudo otra vez vamos para allá vámonos si es posible las caras lo que son los rostros son tan square que por mucho que pasen los años te das cuenta de que es square total tienen ahí su sello su sello para hacer los rostros totalmente distinto de los rostros de capcom es algo curioso y ya tenemos aquí pues bueno lo típico la mega explosión está muy bien pues señores recomendadísimo este videojuego hasta aquí la demo jugadlo y seguro que os va a encantar muchísimo bueno con ligeras variaciones con lo que es el videojuego respecto al original de todas maneras estamos hablando de una demo no es el videojuego final así que puede haber cambios pero nada me ha encantado fabuloso vosotros que lo pasáis muy bien con los videojuegos ya lo sabéis Bueno ya voy a cortar aquí vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos instant gaming videojuego en formato digital que podéis pillar este final fantasy 7 remake muy muy rebajado y luego tenemos pues bueno residencial 2 remake a 15 euritos o dlc lo que son expansiones y lo que queráis muy 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 buenos precios y nada señores que estoy muy contento en amazon dejo en el enlace en lo que la descripción del vídeo pues nada equipo 1x que está a muy buen precio el mejor producto en amazon de con respecto a videojuegos que lo pasáis muy bien con los videojuegos conclusión tengo ya ganas de jugar al final fantasy 7 remake de tenerlo lo voy a jugar lo voy a tener desde el día 1 me lo compraré y bueno genial absolutamente genial lo vaya a disfrutar muchísimo este tenéis que tenerlo si 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 o si que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo hasta luego hasta luego hasta luego